Hola, soy Mano Trigueros y esto es el test de Infisport. Manoel Trigueros, 29. Vicky Blinders, Talavera de la Rey, Zidane. Bueno, siempre que das una asistencia te alegras, pero si puedes marcar un gol, pues siempre te alegras mucho. Pues confío en nuestro nutricionista, en Héctor, y todo lo que me da él, pues confío en eso. Tengo a Waldo, un pastor alemán, precioso, super grande, super bueno y, bueno, estamos enamorados en casa de él. El próximo, Faldo. Cuando se pone así un poco a que quiere dibujo, le pongo la granja de Zenón, que seguro mucha gente lo conocerá, a Bartolito, a La Vaca Lola y a todas estas cuadrillas que vamos a ver las canciones ya de peapa. Ganar un título con el día real, un sueño que tenemos muchos de los que venimos de abajo y seguro que lo cumpliré. Sonidos para peper, Los que venimos de abajo, Que nos déjamos desde la parte de la la ciudad, y si nos desplazamos. Y si nos desplazamos, trabajamos en la parte de la calidad del cuerpo. Estamos nosotros. El primer tiempo.